Muy buenos días, tercer día en Valencia, no he grabado el primer y el segundo día, estaba dándome como un break, ya hoy vamos a visitar el, ¿cómo es que se llama? el Oceanographic, Oceanographic, entonces les voy a mostrar lo que vamos a hacer y también vamos a hacer como un recorrido por donde está el mar y les voy a mostrar como se ve, esta es la estación del tren donde vamos a coger el tren que nos va a llevar, ya llegó nuestro tren, me hace acordar los de San Francisco, Acabamos de salir del tren, miren tan bonito que se ve, bueno aquí vamos a llegar al Oceanographic, creo que es ese que se ve allá de fondo, vamos a ver si es ese o es ese, eso aquí tan bacano, super chévere, acabamos de llegar, miren que lindo se ve, aquí son las entradas, nosotros compramos las entradas por internet, aquí empezamos el recorrido, miren los patitos tan lindos, vamos a caminar hacia acá, hacia donde están los cocodrilos, después los tiburones, esta zona aquí se ve súper chévere porque se ve, es un túnel y se ve todo alrededor, hay muchas especies de tiburones, de rayas, de peces, wow, increíble, son donde uno se puede sentar y alrededor ver todos los tiburones, las rayas y miren esa información que es muy triste, 180 tiburones mueren cada minuto a manos del ser humano y solo producen 5 accidentes mortales al año, mira esta área aquí tan bonita y por acá se ven las focas y por acá, ay mira que bacano, hay como un túnel, hay como un túnel donde están las medusas, ustedes saben que las medusas están compuestas en un 99% de agua, esta área aquí está súper grande, miren, este lugar es donde estamos y entonces uno viene a caminar por todas estas áreas, entonces miren aquí estamos, museo de la ciencia y justo enfrente pusieron un mercadito, nos vamos a comer unos churros, por allá al fondo dice mercado de la navidad valencia, por acá está un papá noel, voy a probar este churro que trae kinder y chocolate, vamos a ver que tal me costó, es que 5 euros, está riquísimo, está rico pero el churro está muy frío, no? a ver madre usted, feliz navidad, bon nadal, ahí está el letrero que dice valencia donde los turistas como yo se toman la foto, nos despedimos ya de este ladito de acá de valencia, ahorita nos vamos para el puerto a caminar un rato, a ver que tal es, me gusta porque allá al lado hay como un parque, entonces uno puede caminar por allá también, aquí llegamos a este boulevard donde está la playa, ya casi es el atardecer, se ve súper bonito, allá se ve la bandera de España y Valencia, imagínense que mi mamá y mi hermano se van a meter al mar, van a meter los pies al mar, sabiendo el frío que está haciendo yo me estoy congelando, pero bueno, ellas se van a meter, miren estamos a 17 pero se siente más frío, aquí van estas chicas que van a meterse al mar, con ese mar congelado, miren, yo no lo puedo creer, qué atardecer es lo más bonito el que está haciendo, ve cómo se ve las montañas aquí, Es que no lo supero Se ve morado, amarillo, rosado, naranja Ya tengo ganas de comerme una paella Vamos a ver si la encontramos La paella que nos vamos a comer es de pollo Estamos caminando por la Plaza de la Reina Y se ve más bonita la catedral de acá de Valencia Qué bonita se ve la catedral Súper bonita Y aquí al frente hay un pesebre Al frente de la iglesia, de la catedral También hay un mercadito Está bien chévere Y me gusta, miren cómo se ve bonita En toda la plaza, alrededor Las casitas Mi mamá me tenía Teníamos que ir a la Plaza de la Virgen Teníamos que ir a la Plaza de la Virgen Entonces aquí estamos Acabamos de llegar a la Plaza de la Virgen Miren tan bonito ese árbol de Navidad Y por aquí al lado hay como comederos Allá al fondo se ve la fuente Saben qué me impresiona Que hemos visto árboles de No sé si son limones, naranjas o mandarinas Pero hay por todos lados Qué bonito Valencia, todo iluminado Las calles tan bonitas Vamos a entrar a un parquecito Que se ve bien iluminado Lucecitas, lucecitas Y la gente se toma la foto allí Bueno y aquí ya llegué a la última plaza Que es la Plaza del Ayuntamiento Y nada, ya les muestro por aquí Un carrusel Si hay que hay carruseles acá en las plazas Barcelona también hay Por aquí también tenemos un pesebre En todas las plazas hay pesebre Y acá al fondo está La pista de hielo Justa para patinar Aquí Y yo creo que aquí ya me despido Próximo video va a ser en Sevilla Recuerden suscribirse al canal Y darle me gusta a este video Nos vemos en un próximo video Y gracias por acompañarme Por acá les voy a mostrar el lugar donde vamos a quedar Acá en Valencia Este es el cuarto Por acá hay como un espejo Aquí como un armario Y por acá está como el baño Está bastante amplio Y esta es la cocina Miren tan bonita que es Está el balcón Me encanta porque da para la calle Acá está esta como salita El televisor Y miren Tiene un balcóncito Que lindo Nos dejaron todo Para el aseo Ahorita A ver que me hizo Que hay lavadora Entonces ahorita vamos a lavar Toda la ropa sucia Que tenemos del viaje A ver que nos dejaron por acá Que es esto Aceite de oliva Café descafeinado Para hacer cafetera Tostadora Mira Súper completo Por acá Me imagino que acá está la nevera Sí señor Ay nos dejaron un agua Agua Despensa Platos Guau Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.